Para la receta de nuestra sopa de cebolla tradicional, vamos a utilizar tres cebollas, si pueden ser dulces mejor y que estén cortaditas en juliana. Ponemos en una olla a calentar donde derretiremos muy suavemente la mantequilla, en este caso 200 gramos. Una vez que esté derretida la mantequilla, añadimos la cebolla y dejamos que vaya rehogando muy despacio. Eso es muy importante, muy 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 despacito. Vamos a añadirle también un poquito de sal para que ayudarla a que cocine y la tapamos a ser posible. Tardará como unos 40 minutos en cocinarse bien. Le añadimos luego la cucharada de sopera de harina. Dejamos también que se cocine bien esa harina y después le añadimos el brandy. Una vez que evapore el brandy, le añadimos el caldo de pollo y lo dejamos que cocine otros 15 minutos más. Mientras, podemos ir tostando un poquito de pan. Lo cortamos, lo tostamos en el horno, lo sacamos y una vez que tengamos ya el recipiente donde vamos a poner la sopa, ponemos la base, la sopa, le ponemos el pan tostado y luego le añadimos queso. Puede ser rallado, en trocitos y el queso que más os guste y lo volvéis a meter en el horno para que gratine. Normalmente unos 220 y que aproveche.